En este programa nos vamos a Suecia, porque sabemos que es el país que realmente está embanderando esta ola verde de movilidad sustentable, de utilización de bicicletas, así que nos vamos para allá y averiguamos cuál es la novedad para acompañar todo este movimiento. Y vamos a presentarte lo que se armó de forma moderna, se trata de un estacionamiento para bicicletas que tiene capacidad de 1.200 bicicletas. Combina lo que es una estructura super funcional para que puedan estacionar estas bicis y además el diseño, se trata de una estructura triangular revestida completamente en vidrio. Y la idea de presentar esto más que nada es darle información a la gente y mostrarle que en otros países se utiliza mucho las bicicletas, los automóviles eléctricos, que ellos sirven mucho para la sustentabilidad. Y además de mostrar cómo la construcción va virando en el acompañamiento en las ciudades para poder alojar estas nuevas movilidades. Vamos a verlo. En Suecia se creó el estacionamiento para bicicletas más grande del mundo. El mismo combina la funcionalidad con un diseño robusto y elegante e incluye la sustentabilidad ambiental y social. El edificio tiene una forma triangular única y el marco de madera está revestido con fachadas de vidrio con molduras de acero negro. El garage tiene capacidad para 1.200 bicicletas y posee dos pisos conectados por una rampa de madera, lo que permite andar en bicicleta entre ambos pisos. Además de la madera, material sustentable en varios aspectos, se ha elegido hormigón para la base gracias a su durabilidad y longevidad. Pocos y sencillos materiales con un solo material para cada componente también permiten desmontar fácilmente el edificio para su reciclaje o reutilización. Con obras como estas, Suecia reafirma su convicción y la apuesta por formas de movilidad más sustentables, ecológicas y saludables.